Vamos a cerrar los ojos, vamos a inhalar largo y profundo por la nariz y exhalar profundo por la boca. Inhalamos profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Dos veces más, inhala por la nariz llenando tus pulmones. Exhala. Una vez más, inhala profundo por la nariz y exhala por la boca. Muy bien. Sigue relajando la cara. Relaja los hombros. Relaja los ojos detrás de los párpados. Y relaja las manos sobre las piernas. Y vamos a ir a un viaje todas juntas. Todas agentes de cambio. Diosas empoderadas unidas en esta meditación de poder, de tranquilidad y de calma en tiempos de agitación. y vas a observar como de repente estás sentada en una sala de cinema. Estás sola, pero te sientes en paz y segura. Sabes que estás protegida. Y delante de ti está la pantalla del cinema. Una pantalla blanca. Y en esa pantalla, de repente, empiezan a aparecer imágenes. Imágenes de la crisis actual en el mundo. Imágenes de las noticias que crean miedo. No. Observa qué ves en la pantalla. Tal vez puedes ver. Siente en los aeropuertos, intentando regresar a casa sin conseguirlo. Títulos con el nombre del virus, en rojo o grande. Noticias en un núcle de más de lo mismo. Que no atraen ninguna información novedosa. Ni paz ni sosiego. En esa pantalla, deja que se plasmen todos los miedos de la sociedad actual, así como los tuyos propios. Miedo por tus seres queridos. Miedo por la economía. Todos esos miedos se hacen reales en esa pantalla que tú ves desde tu montaña. Los observas. Ruidos. Gritos, tal vez. Todo esto que has podido captar en los medias está en esta pantalla. Y puedes notar la sensación que está despertando en ti cuando tú ves esto. Cuando tú ves la sociedad volverse loca. Tal vez en esa pantalla ves los supermercados vacíos de papel higiénico que no entiendes muy bien porque la gente se ha creído que tal vez tendrán una diarrea y se cobrando y que es Gracias. 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 Y detrás de tus ojos cerrados, está la calma, inhala, y la pantalla de cinema está blanca de nuevo. Y de repente en la sala de cinema vienen a sentarse a tu lado todas las mujeres de la comunidad, todas nosotras manifestadoras. Y de repente están llenando la sala de cinema contigo. Yo estoy a tu lado, me siento a tu lado. Y todas las que estamos conectadas María, Laura, Delia, otra María, Nayade, Sara, Emi, todas, Ari, estamos conectadas, estamos sentadas en esa sala de cinema. Y todas juntas creamos otra película. Y de repente, con el poder de nuestras mentes infinitas y unidas, aparece un campo de hierba maravillosamente verde brillante, bajo un sol cálido, resplandeciente. Y esa imagen ocupa toda la pantalla. Y observas como esa imagen que hemos creado conjuntamente, está llena de paz, de tranquilidad, de la primavera que está llegando. Flores empiezan a brotar y a florecer de todos los colores. Inhalas profundamente y exhalas profundamente. Y todas nosotras, seres de luz, mujeres, diosas, brujas, manifestadoras, todas juntas, nos damos las manos en esa sala de cinema. Nos levantamos y seguras, firmes y confiadas caminamos dentro de la pantalla. Y de repente, con los pies descalzos, estamos en esa hierba que nos acaricia los tobillos. Sentimos todas unidas en un círculo, manos unidas, calor humano. Sentimos la luz del sol que nos acaricia las mejillas. Sentimos, sentimos el calor de las palmas de nuestras hermanas, que nos dan cariño y fuerza. Sentimos sentimos el viento tibio que nos acariciando el rostro y la nuca. Y sentimos esa luz del universo en nosotras. Sentimos que somos luz. Y repites conmigo en tu mente, mi voluntad es que haya luz. O hasta lo puedes decir en voz alta, si quieres, y ver como todas movemos los labios a la vez, en ese círculo de mujeres luz que somos. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Tres veces más. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Y respira profundamente. Mira como todas estamos de repente vestidas de blanco. Un aquelar divino, sanador. Cuando decido que mi voluntad es que haya luz. En ese instante estoy trayendo la luz a todos los lugares del planeta de manera simultánea, sin tener que hacer nada más. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo. y lo repites conmigo. Sintiendo siempre como nos unimos y como todas tenemos las manos unidas. Y lo vamos a repetir tres veces. Yo soy la luz del mundo. Siéntelo. Siéntelo. Yo soy la luz del mundo. Nada puede afectar la luz. Nada puede disminuir la luz. La luz ha llegado aquí y ahora contigo. Siempre ha estado. Siempre está. Siempre estará. Mira a tu alrededor todas tus hermanas. Agentes de la luz. Agentes del cambio. Agentes del amor. En este momento. Amigas. Hermanas. Nuestro poder es infinito. Tu poder es infinito. Es tan enorme que intentan quitártelo con miedo. Pero eres la luz y puedes elegir luz una y otra vez. como lo estás haciendo ahora. Siente eso. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Y exhala sintiendo esa expansión en tu pecho. Y vamos a soltar las manos de nuestras hermanas y empezar a caminar en el pasto verde, mirándolas a los ojos, reconociéndonos como brujas, magas, hadas, diosas. Y les vas a dar un abrazo a las que se encuentran en tu camino. Les abrazas de corazón a corazón. Agradeciéndoles por estar presente contigo. Por ser fuerte. Por ser luz. Y vas a traer contigo en casa esa luz. En cualquier momento puedes regresar a ese lugar. De paz donde todas estamos unidas en todo momento. Que para el campo cuántico no existe ni la separación ni la distancia. Siempre podemos cada una de nosotras, de nuestra comunidad, llegar a ese espacio verde que hemos creado entre todas. Inhalamos largo y profundo y exhalamos largo y profundo. Y todas juntas nos damos las manos. Regresamos a nuestra sala. Regresamos a sentarnos en la sala de cinema. Y de repente, cada una de tus hermanas desaparece. Estar en tu corazón siguen aquí. Tú estás en la sala de cinema. Y ves como tú creas tu propia película. Observas que si tú has podido sentir paz ahora, es porque la paz siempre está disponible. Porque afuera nada ha cambiado. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es que tienes ese poder? Lo tienes porque eres divina. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Inhala largo y profundo. Y exhala largo y profundo. Frotas tus manos una contra la otra, con los ojos cerrados. Y vas a llevar tus manos sobre tus párpados. Y vas a llevar las manos sobre los párpados, sintiendo esa energía que has sentido en la palma de tus manos de todas tus hermanas que te dieron la mano. Vas a dibujar una sonrisa sobre tu rostro. Abres los ojos y quitas las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!